Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristizcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que duermen en Jesús. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivemos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que duermen, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos de Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que quedamos juntamente con él seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras. But I do not want you to be ignorant, brethren, concerning those who have fallen asleep, lest you sorrow as others who have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so God will bring with him those who sleep in Jesus. For this we say to you by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord by will no means precede those who are asleep. For the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God. And the dead in Christ will rise first, then we who are alive and remain shall be cut up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And thus shall we always be with the Lord. Therefore comfort one another with his words. Tonight I want to talk about are we ready for the rapture? En esta noche quiero hablar, hermano, tocante lo que le han titulado, está listo para el rapto, o más bien, si no le gusta la palabra rapto, el arrebatamiento. Because Jesus is coming soon. Porque Cristo viene pronto, hermano. Now I know that, you know, I'll say it again, that we've heard well that's what they've been saying and he never got here. Y yo sé que hemos oído y lo, pero se lo vuelvo a decir, ya, pues eso es lo que hemos oído, oído, pero nunca ha llegado. Pero va a llegar, hermano, en un tiempo cuando uno menos lo espere. But he's going to come at a time when none of us, we would least expect for him to show up at that time when he does. And he's going to come for those that are marked and those that he knows are his. Y va a venir por aquellos que ya están sellados y que de cierto son aquellos que son de él, hermano. Y de cierto a nosotros nos conviene estar listos. And to us, it would be in our benefit to be ready. Now is not the time to be getting ready to go with Jesus. Ahorita no es el tiempo de estarse una alistándose para irse con Cristo, hermano. Porque aún la palabra de cierto nos dice que nosotros debemos de estar listos a todo tiempo, hermano. Because truly the word declares unto us that we should always be ready at all times. That no matter at what time the Lord is going to sound the trumpet, that we are ready. Que nosotros debemos de estar listos, hermano. No importa a qué hora, a qué tiempo venga el Señor. Pero que nosotros estemos listos para cuando toque la trompeta, entonces no nos vamos a quedar aquí. So en esta noche queremos aún hablar, estudiar, tocando el arrebatamiento y el fin de tiempo, hermano. And so tonight we want to begin a little study concerning the rapture and the end times. It is a time when Christ will come, and I say it again, for those that are His. He's not taking everybody. That's for sure. And not because He doesn't want to. But it's because our choice that we make in life will determine whether we go or not. So entonces, hermano, queremos hablar, tocando que Cristo viene, ¿verdad? Y sí viene, hermano. Pero no viene por todos, hermano. Si fuera bueno que vendiera por todos, pero porque no todos son de Él, no todos lo están esperando, son todos los que lo están esperando, esos son los que serán arrebatados, hermano, en ese tiempo y en esa hora. Porque aún Dios conoce a aquellos que son los de Él. Nomás porque uno dice, Cristo, Cristo, como dice la Escritura, hermano. Aún dijo Cristo, muchos vendrán aquí el día y dirán, Señor, Señor, que no nosotros hicimos estas cosas. Y él va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Y sí, because, you know, we can say, Jesus, Jesus, and we say, well, He's my Lord. But, you know, at that day, you know, even the Scripture reveals, there was a time when Jesus said, men will come to Him and say, Lord, Lord, did we not do this? Did we not do that? And all these things. And He's going to say, I never knew you. Depart from Me, you workers of iniquity. Now, that is kind of a harsh word, I guess, if you want to look at it that way. Es palabra dura, si la quieres ver de esa manera, pero para nosotros, you know, lo que hemos vivido ya a tiempo, hermano, en Cristo, no es palabra dura. Now, to some, that might be a harsh word, but if you've been around for a while, that is not a harsh word. That is a reality. Eso quiere decir una realidad, hermano, de lo que se le espera aquel que pretende ser cristiano. It is a reality for those that pretend to be Christians. That think that, you know, you can walk on both sides of the road and nothing's going to happen at the end. Que piensen que pueden andar los dos lados del camino y al cabo que al fin nada más lo va a acontecer. But you know what's going to happen at the end? Well, that's what we're going to talk about. Pero lo que va a acontecer al fin, that's lo que vamos a hablar, hermano. And there's nine things we're going to talk about. Y hay nueve cosas que vamos a hablar. ¿Para poder dar una respuesta si estamos listos para el rapto o no estamos listos, hermano? And nine things, nine points we're going to look at to see if we're ready for the rapture or we're not. Or what is it that is required of me as a Christian? ¿O qué es lo que se requiere de mí como cristiano? Well, we're going to talk about those things. And I'll mention them to you right now y se los menciono en este momento. The first one is, what is the rapture? Some people don't even know. ¿Qué viene siendo el rapto o el arrastramiento? Y hay unos cristianos que no saben, hermano. What is the tribulation period? Que es el periodo, el tiempo de la tribulación. When will the rapture occur? ¿Cuándo va a acontecer el rapture, hermano? Will it be within the seven-year tribulation? ¿Se va a llevar a cabo durante los siete años de tribulación? How will it come to pass? ¿Y cómo va a acontecer, hermano, esto? Who are the individuals that will be raptured? ¿Y quiénes son los individuos que van a ser arrebatados, hermano? And what do you have to do to be ready or prepared? ¿Y qué es lo que tiene que hacer uno para estar listo o ya preparado, hermano? What will happen to those who are not prepared? ¿Y qué va a acontecer con aquellos que no estaban preparados, hermano? Can you be saved after the rapture occurs? Puede ser la persona salva después de que acontezca el arrebatamiento, hermano. And what will it be like for those that are left behind that were not ready? ¿Y cómo va a estar aún las cosas para aquellos que se queden atrás, hermano, que no estaban listos? Now that, we'll talk about it. And that is very serious. Eso lo vamos a hablar también, pero eso es una cosa bien seria. So in the scriptures we just read, okay, the Bible tells us that the day is coming when all those that love Jesus and are expecting His return will be taken from this earth. Y como dice la Escritura, ¿verdad? Que acabamos de leer, la Biblia dice que el día se aproxima, hermano, cuando todos aquellos que son amadores de Cristo y están esperando su regreso serán arrebatados de este mundo, hermano. Versículo 17, que dice, Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air and thus shall we always be with the Lord. Porque en el versículo 17 dice, luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Now let's go to point number one. Vamos al punto número uno. Now this event has come to be known as the rapture of the church. Este evento se ha llegado a conocer como el rapto de la iglesia, ¿verdad? El arrebatamiento de la iglesia. But let us define, you know, what does the rapture really mean so we can get a little bit of understanding. Pero vamos a dar una explicación qué significa el arrebatamiento, ¿verdad? Well, you see, the rapture in Christianity is a mystical experience which somebody believes he or she is transported into the spiritual realm. En el cristianismo es una experiencia mística donde la persona cree que él o ella es transportado a un realmo espiritual. And sometimes this is applied to the second coming of Jesus Christ. Y en ocasiones se le aplica la segunda venida de Jesucristo when true believers are expected to rise up to join him in heaven. Cuando los verdaderos creyentes esperan ser resucitados, levantados, arrebatados para estar con él en el cielo, hermano. Now, the Christian faith believes and teaches about a future. Y el cristianismo, hermano, y la fe del cristiano creye y enseña a tocar ante el futuro. El fin de los tiempos at the end of times. El evento que va a acontecer cuando aún todos los verdaderos creyentes, hermano, que todavía están vivos, ¿ok? Al fin de todo esto serán arrebatados de este mundo. And it's referring to all those, you know, the true believers, ¿ok? that are still left behind at the end of the world will be taken from this earth and by God into heaven. But the question is will we go? It is not to bring fear, it is not to bring condemnation, it is not to bring confusion. Pero la pregunta viene siendo estamos nosotros listos y esto no es para traer confusión o condenación o duda, hermano, a la vida de uno. Esa es nomás una pregunta que uno se tiene que hacer. Estoy yo verdaderamente listo para cuando acontezca este evento. Am I really ready when this event takes place? Unfortunately, you know that whoever goes cannot take somebody along with them. Pero desafortunadamente entendemos nosotros, hermano, que los que van a ser arrebatados no pueden agarrar la mano al otro y llevárselo juntamente con ellos, hermano. Porque cada uno de nosotros tenemos decisiones que hacemos en nuestras propias vidas. Y esas decisiones que hacemos determinan nuestro futuro, hermano. Because each one of us have decisions to make in our lives and those decisions that we make in life will determine our future. And even those decisions are made personally, not a group decision when it comes to heaven. No es una decisión como de grupo cuando se toca el punto del cielo, hermano. And so, when the rapture occurs, well, there's going to be a lot of things, bad things happening on the earth. Cuando acontezca el arrebatamiento va a haber muchas malas cosas que van a acontecer aún en este mundo, hermano. Now, you have to understand one thing, okay, because sometimes people hang up on words, okay, tenemos que entender algo porque muchos de los hermanos se quedan entrincados en palabras y les molesta, ¿verdad? you're not going to find the word rapture in the Bible, okay? No voy a encontrar la palabra rapture en la Biblia. La Biblia se le refiere a arrebatamiento. The Bible refers to it as a taking away, a snatching away, you know, a lifting up, but you will never find the word rapture in the Bible. So no voy a encontrar la palabra rapture en la Biblia ni tampoco el arrebatamiento or whichever word you want to look. But if you're reading the scripture, it just tells you how it's going to happen. Pero leyendo la scripture, le dice a uno cómo va a acontecer. Pero de cierto hemos llegado a usar la palabra rapto porque es algo que podemos pensar y, okay, simular en nuestro cerebro, okay? But we've got, I'm accustomed to using the word rapture because, you know, you can take that and put it in your brain and you can assimilate, you know, what's going to happen, okay? But if we go just like, oh, you're going to disappear, well, people say, how? Como si dijéramos, pues te vas a desaparecer, ¿cómo te vas a desaparecer? Now, I've always said, okay, yo siempre he dicho, hermano, you see, there's a lot of things happening in the world today, muchas cosas que están aconteciendo en el mundo en este día. Now, some months ago, you would have never heard the government or anybody even talk about UFOs, okay? unidentified flying objects, okay? You would have never heard it. En un tiempo pasado, hermano, a unos cuantos meses pasados, ¿usted nunca había oído que el gobierno ni las noticias ni nadie, no más lo que andan viendo, ¿verdad? Pero las noticias o el gobierno hablara de esos objetos que salen extraterrestres, terrestres, terrestres, hermano? You didn't hear about those. You never did. Nunca oíste eso, hermano. Ahora sí oyes. Now you do hear. You see, because the one world government is going to come into being, okay? It's going to happen. It's inevitable. El gobierno mundial se va a nacer, hermano. Y es inevitable, okay? Nomás que lo que lo detiene es el Espíritu Santo. But the only thing that is holding all these things back is the Holy Ghost, okay? But it's going to happen. There will be a one world government, one world religion. Va a haber un gobierno mundial y va a haber una religión mundial, hermano. Esta religión va a ser la religión del diablo, hermano. And that religion is going to be the anti-crisis religion, okay? But it's going to happen. But now, now you hear about these you oppose. Hoy es hora de estos objetos que nunca se habían visto. Well, if you want to convince people to take the mark, the mark of the beast, what better way than to say, we just want to make sure you're not an alien. ¿Qué mejor manera de decir, nomás queremos saber que no eres un extranjero del espacio de AD por fuera? Que no eres humano? That you're not human. And the government, when that government comes into play, they will use whatever tricks they need to use and multitudes of people are going to be deceived and they're going to accept that mark. Y el gobierno va a saber lo que tenga que usar, pero multitud de gente van a ser engañados, hermano, y van a tomar la marca. Porque va a haber cosas que van a acontecer también si no tienes esa marca. And that thing that you're not going to be able to do if you don't have the mark. But if you have the mark, you're basically already signed that you're going into the lake of fire. pero si toma la persona que tome la marca de la bestia, hermano, literalmente ya firmaste, ¿cómo que se hubiera firmado un documento legal diciendo que tú mismo ya te lanzaste al agua de fuego, hermano? Porque no, no hay, no hay cambio, no hay que, sorry, no saber lo que estaba haciendo, there's no, no going back, there's nothing to say, I did not know, I was making, it does not matter. So anyway, those who believe there will be a rapture or taken away also believe that all non-believers will be left behind to suffer the tribulation period. Y todos aquellos que creen que va a haber un arrebatamiento, hermano, o eso que van a quitar los cristianos, también creen que todos los incrédulos o todos los gentiles que se quedan atrás, hermana, van a sufrir durante el periodo de la tribulación. Now, tribulation is seven years, ok, la tribulación es siete años, hermano. See, the tribulation period based on the word of God is supposed to last seven years, which will also be the seven final years of this age before Christ comes to set up his kingdom on earth during the millennial reign or a thousand year reign here on earth. Entonces, el periodo de la tribulación, hermano, conforme a la palabra de Dios, se supone que va a durar siete años, ok, y durante estos siete, al fin de estos siete años es ya cuando se acaba la edad de la iglesia. Cuando Cristo viene también después de los siete años a establecer su reinado aquí en la tierra y va a gobernar aquí en la tierra por mil años, milenio. Now, the word rapture comes from the latin verb which means rapier, which means to carry up or to catch up. Y la palabra rapto viene de la palabra latina verbo rapere, que se conoce en español, ¿verdad? Pero es en latín. Que significa uno que lo cargan de aquí o uno que lo toman para arriba. And so, it's a catch up or a carry up. Number two. What does the word tribulation mean? ¿Y qué significa la palabra tribulación? Well, it's something that causes great difficulty, affliction, or distress, like an ordeal. Entonces, la palabra tribulación significa algo que provoca grandes dificultades, la aflicción, la angusticia, por ejemplo, como una prueba. You know, we think that we go through tribulation on this earth. We think that the things that happened to us are terrible. Nosotros pasamos por tribulación aquí en la tierra, hermano, y pensamos que son tremendas o nos pasa algo en nuestra vida y pensamos que es el fin de todo, hermano. Pero cuando acontezca el tiempo de la tribulación, hermano, va a ser algo, como dice la palabra de Dios, que nunca jamás se había visto en la paz de esta tierra, But when the tribulation period comes to be, even the Lord said it will be a time of great affliction as has never been seen on the earth. And so it's going to be a terrible time. But in actuality, you know, the first three and a half years are going to be peace, peace, and everything is well. Pero en actualidad, los primeros tres años y medio, va a ser donde va a ver la paz, paz, que todo está bien. Y al fin de los tres años y medio, hermano, entonces romperá el pacto que el anticristo haya hecho. And at the end of the three and a half years, the Antichrist is going to break the pact of the covenant he had made with God's people, con el pueblo de Dios. And then the next three and a half years are going to be the worst years that this planet has ever faced. Y los últimos tres años y medio serán los tres años y medio peores que ha sufrido esta tierra, hermano. Because it will be a time of great affliction. Porque será un tiempo de gran aflicción, hermano. A toda la gente que está viviendo bien ligeramente hoy en día, ¿verdad? Si llegara a venir Cristo, hermano, pues es cierto, ¿dónde quiere decir que van a quedar? And all the people that are living casually right now, no worries, no care, anyway, Jesus loves me. Where do you think they're going to be? Think about it. Uno lo tiene que pensar, hermano. You know, you look at the recent world events, especially in the Middle East. They've caused many Christians to search a Bible for an understanding event time event. Aún viendo los eventos que están aconteciendo en este mundo, hermano, especialmente en el oriente medio, en medio oriente, ha causado que muchos cristianos escudrinen la Biblia para entender el fin de los tiempos, hermano. You know, several years ago, but in the last eight years, Christianity was almost annihilated in the Middle East. And our government, I don't really think that much about it. En el medio oriente, hermano, estos últimos ocho años, sí, ocho años, once años, cuando estaban las guerras allá, hermano, when the world was going on over there, el cristianismo ya casi mero era, se acababan con todos los cristianos, hermano, y de cierto, nosotros como nación, no creo que hicimos mucho, hermano, a los cristianos no lo dejaban entrar en Estados Unidos, they wouldn't let the Christians come to the United States, not even as refugees, ni andan buscando refugio, hermano, everybody else could come in, los demás pueden entrar, hermano, pero los cristianos no, y ¿sabe por qué? And you know why? If you looked at the news, you know, back then, they said the Christians were terrorists, because los cristianos eran los que eran terroristas, hermano, you ever notice how when it comes to Christianity, everybody gets up in arms, you never have seen when they treat the Christian like that they alteran, hermano, you look at any other religion, a man they're comfortable with it, they're in any other religion, they're in paz, hermano, why? You ever thought about it? Nunca la ha pensado? Maybe because the other is it being judgmental? No, it's known the truth. Está uno juzgando, hermano, uno está juzgando, llegando a conocer la verdad, hermano, la verdad de todas las cosas. See, the non-believers will be left behind to suffer the terrible and severe afflictions that will come to pass as the Antichrist prepares the way for the beast. Y lo que no creyeron en Cristo, hermano, o los que eran tibios, hermano, que mañana, mañana, o no, Cristo como quiera, me ama, no me va a dejar atrás. Los que no creían o los que eran tibios, yo creo, serán dejados, hermano, para sufrir los terribles y sever aflicciones que van a llegar a acontecer cuando el Anticristo va a preparar el camino para la bestia, hermano. y esto va a acontecer después de los tres años y medio, hermano, que comienzan el principio de la tribulación, pero aún los primeros tres años y medio, hermano, aún serán un tiempo de paz y de prosperidad, todo el mundo va a estar en paz, hermano, el todo el mundo va a estar en paz, va a estar en paz, ya llegó el salvador, el salvador está aquí, la va a ver al anticristo como el salvador, hermano, y van a creer en él, y van a creer en él, y va a hablar, como a que hablan, seduce a y van a como aquel que hablan y pueden seducir a la gente, hermano, y la gente se va a creer en la gente va a creer en eso van a decir, eso es lo que esperábamos todo este tiempo, ahora el real Cristo ha aparecido, y van a decir, vean todo lo que estaban esperando, ahora si el verdadero Cristo se ha presentado, pero no, hermano, era un Cristo, no es el verdadero, era el anti, hermano, el que va a engañar, si los no creer tendrán la oportunidad de aceptar a Cristo, durante la tribulación, el hermano, tendrán la oportunidad de aceptar a Cristo durante el tiempo de la tribulación, no es una causa que ya no tiene remedio, hermano, but as the billy god would say, pero como diría el chivito, hermano, pero le va a costar, it's going to cost you, imagine people running to and from people hiding, imagínese, hermano, la gente corriendo, escondiendo, hermano, en esos tiempos, see, the problem is that as new Christians, they will have to endure extreme persecution to the point of being beheaded for their faith in Christ Jesus, y el problema va a ser, hermano, de estos cristianos nuevos, que van a tener que permanecer la persecución extrema sobre sus vidas, hermano, al punto de que unos serán decapitados por la fe que van a tener en Cristo Jesús, y then they will know that it was real, y entonces sí conocerán que era de verdad, que la palabra que se predicaba que Cristo viene era de verdad, and they will know that the word that was preached that Jesus is coming was true, but they were not ready when he came, pero no estaban listos cuando vino Cristo por los del hermano, but at that time, I believe all the lukewarmers will, maybe some will commit suicide, who knows, todos los tibios se reconecerán hermano, y probablemente algunos de sus tibios van a cometer suicidio hermano, porque van a saber que se hubo la oportunidad y no tomé la oportunidad, because they are going to know that they had the opportunity, but they did not take that opportunity to be with the Lord. then people talk about free tribulation, mid tribulation, post tribulation, a uno, la gente habla de la pre tribulación, la tribulación a mediación, y luego la tribulación después de la arrebatamiento después de la tribulación hermano, el arrebatamiento a medio de los siete años, el arrebatamiento al principio de los siete años, el arrebatamiento que acontece al fin de los siete años, pero sabe que hermano, no hay que enfocarse mucho uno en esas cosas, sino que enfocarse en estoy listo o no, you know, whether Jesus comes in the beginning, the middle, at the end, it's not as important as am I ready to go, si bien al fin, en el principio, al mediación, o al fin, first, middle, and it is irrelevant, but what's relevant is, am I really ready to go, estoy listo para ir, hermano, the mid tribulation, you know, these are Christians that believe that Christ will come after the three and a half years, take those that are his, y creen que en el raptor del arrebatamiento de los tres años y medio, son los que creen que Cristo va a venir en este tiempo, hasta los últimos tres años y medio, and then you have those that believe in the post tribulation y luego tenemos aquellos que creen que va a ser después de la tribulación cuando va a acontecer el arrebatamiento when the raptor is going to take place and basically the post raptor post tribulation raptor just means that they believe that Christians will remain on the earth as witnesses during the seven year tribulation y esos que creen en el arrebatamiento después de los siete años son cristianos que creen que se van a quedar en esta tierra en este mundo para ser testigos durante los siete años de tribulación hermano y cuando lees la palabra de Dios te da una poquita esperanza hermano que a lo mejor será en principio o será mediación pero que sea el fin tendría que ser muy malo nosotros para que no hasta el fin but if it at the end we have to be very bad people to stay to the end of the tribulation but God knows when it's coming pero Dios sabe cuándo viene Cristo por los den and so according to the post tribulation of you believers will either be removed or protected from the trouble wrath of God that is protected for the last three years or tribulation conforme viendo este punto de vista del arrebatamiento al fin de los siete años los creyentes creen que serán quitados los cristianos o serán protegidos de la ira terrible que está por venir de parte de Dios que se ha predicado en los últimos tres años y medio only God knows but the rapture will occur ok pero el arrebatamiento va a acontecer hermano trying to find out which of the three is correct is not as important as are we ready y tratar de figurarle a cual de los tres es correcto hermano no es tan importante a que la pregunta que nos hacemos nosotros estoy yo listo you see if the rapture occurs at the pre tribulation it will be good for as long as we are right with God because amortamiento acontece antes del principio de los siete años de la tribulación hermano pues va a ser bueno para nosotros los cristianos hermano aún porque mientras que estamos bien con Dios entonces nosotros no vamos a tener que pasar por el periodo de la tribulación ninguno de los días pero que si acontece a la mediación de la tribulación bueno many cristians would not be prepared for this many will fall because of the confusion when they see the abomination of desolation which is the antichrist y muchos cristianos hermanos no van a estar preparados para esto porque muchos van a caer por medio de la confusión cuando van a ver la abominación de la desolación que viene siendo el anticristo y se lo encuentra habla de eso en 2 tes capítulo 2 de que va a acontecer así sabemos nosotros que la biblia está escrita por los cristianos entonces y so if you read what the scripture says and if the bible is written for the christians then you can come to the understanding not the conclusion but maybe the thought that maybe the tribulation will happen at the mid point because it says when you see the abomination of desolation sitting on the throne making himself to be god ok cuando vea la abominación de desolación sentado en el trono de dios haciéndose pasar como dios puede ser al principio también hermano because you know they have already started building the temple ok ya sabe que ya tiene los planes para construir el templo hermano el templo que se va a construir para el tiempo de la tribulación and the temple is going to be erected it's going to be built for this time of the tribulation and so when it begins all these things begin to happen lift up your eyes to heaven because the end is near y cuando todas estas cosas comienzan a acontecer hermano hace tus ojos al cielo porque el fin se aproxima hermano no debemos de tener miedo nosotros hermano we should not be afraid now if there should be a fear another it should be what the bible calls a reverential of god nosotros no debemos tener miedo hermano pero si tenemos ese miedo que lo describe la palabra de dios como viene siendo una reverencia tremenda para dios hermano eso si lo debo tener y cuando la palabra dice teme a jehová no es que le tenga miedo a dios teme a jehová y no a ten la reverencia a jehová hermano es lo que significa and so si acontece la mediación pues bueno está bien y esto es lo que se llama el tiempo de la tribulación hermano y viene siendo el tiempo en el futuro hermano de los siete años cuando dios aún va a traer su disciplina completa sobre su pueblo israel y traer el juicio final sobre todos los incrédulos de este mundo hermano cuánta gente se va a sentir bien mal hermano les va a pesar cuando si toman la marca de la bestia hermano porque usted sabe que tomando esa marca hermano voluntariamente ya se yo su eternidad porque you know that once the individual takes the mark of the beast voluntarily they have sealed their eternity forever and it's not an eternity with God it's an eternity in the lake that burn it with fire and brimstone han sellado la eternidad a un hermano para ser lanzados en el agua que arde con azufre y el calor fue tremendo también hermano en Isaiah chapter 13 verse 9 en Isaiah capítulo 13 versículo 9 hermano dice aquí el día de Jehová viene crudo y de sana y ardor de ira para tornar la tierra en soledad y rayer de ella sus pecadores por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no derramarán su lumbre y el sol se escurecerá en naciendo y la luna no echará su resplandor y visitaré la maldad sobre el mundo y sobre los empíos su eniquidad y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatir la altivez de los fuertes behold the day of the Lord comes cruel with both wrath and fierce anger to lay the land desolate and he will destroy its sinners from it for the stars of heaven and their constellation will not give their light the sun the sun will be darkened and it is going forth and the moon will not cause its light to shine to shine I will punish the world for its evil and the wicked for their iniquity I will halt the arrogance of the proud and will lay low the haughtiness of the terrible Jesus talks about love right Cristo habla de amor if people like to hear the love of Christ is on me and it is but when you look at the word don't look at just what you like pero cuando uno ve la palabra no no más ve lo que te gusta hermano ve lo que también tiene que decir si nuestros pasos están chuecos delante de Dios si nuestra vereda está chueca delante de Dios hermano porque desierto leyendo lo que dice esa es hermano este era antes de que Cristo viniera look at what I had to say this was even before Jesus was born but yet he's already prophesying what's going to happen at the end pero ya está profetizando lo que va a acontecer al fin hermano y lo que va a acontecer no es ninguna fiesta and what's going to happen is no party it is a time when God the unbelievers es un tiempo donde Dios va a derramar de su ira sobre la tierra hermano y sobre todos los incrédulos habrá dolores hermano que nunca se han visto en el pasado there will be pains on this earth that have never been seen before and people say that's a bunch of lies y los hermanos y la gente dice son puras mentiras Dios no Dios no sería capaz de castigar la gente tan feamente así oh God is not capable of punishing people that bad how do we know are we God read the word the word tells us what is waiting for the unbeliever what is waiting for the sinner what is waiting for him that is doubtful in his heart a time Matthew 24 21 Matthew 24 21 hermano you thought that was bad in Isaiah look what Jesus had the same Matthew you think that is terrible in Isaiah hermano mire what dijo Cristo en el testamento porque habrá entonces gran aflicción cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora ni será y si aquellos días no fuesen acortados ninguna carne sería salva mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados hermano Matthew 24 21 Matthew 24 21 for then there will be great tribulation such as has not been since the beginning of the world until this time no nor ever shall be and unless those days were shortened no flesh would be saved but for the elect sake those days will be shortened in other words if we're all going to heaven God has to shorten the days or rather we might not make it that's how bad it's going to be and you look at the world today and it is bad is terrible you going to see the world in this day and you see how terrible is this world is terrible the things that are happening the terrible things that are happening and the perversion that is occurring now years ago what's happening right now in the public school you wouldn't even think about it years para atrás hermano lo que está aconteciendo en las escuelas públicas ahora hermano ni con sueño hermano ni agarrotazos acontecería hermano en aquellos tiempos pero ahora pues tenemos que incluir a todos you know dicen but now what we have to include everybody tengan cuidado hermano cuando llevan a tus hijos de la librería pública no los dejas ahí solos be careful when you take your children to the public library don't even be there by themselves if you don't know what's happening look on the news si no sabes lo que está aconteciendo vea las noticias hermano now to some they may consider this some hate speech you know but algunos consideran esto como palabras de odio no la realidad que este mundo se ha convertido perverso y se va a poner peor the reality that this world is being perverted and it's gonna get worse but in the midst of all this ugliness sinfulness thing that are happening there will be a revival pero en medio de toda esta perversidad que están aconteciendo hermano va a haber un avivamiento y será el último avivamiento and it will be the last revival that will occur and that's the last when God is going to bring in all those that are gonna come in cuando Dios va a traer todos los que quieran entrar hermano y serán salvos y entonces y entonces tocará la tropeta and then the trumpet will sound and those that said tomorrow tomorrow well your tomorrow never got here y aquellos que dirán mañana 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 bueno el mañana nunca te va a llegar porque el mañana será un día totalmente diferente because there tomorrow will be a totally different day we'll stop here tonight hasta aquí llegamos esta noche pónganse el pie conmigo por favor we'll stand with father we bless you and we thank you padre te bendecimos y te damos gracias que de cierto tus hijos no tienen nada porque estar atemorizados that truly your children have nothing to be fearful of because your word says that you you are coming for those that are yours when that trumpet sounds porque su palabra declara que usted viene por aquellos cuales son suyos cuando toque la trompeta si muremos pues muremos en Cristo if we die we die in Christ y si vivemos viviremos para Cristo and if we live we will live for Christ and if we're still alive when that trumpet sounds Lord so shall we ever be with you y si estamos vivos cuando toque la trompeta es cierto para siempre le pasemos con usted Dios mío padre toca nuestros corazones toca nuestra vida father touch our hearts and touch our lives and help us to understand that you said occupy till I come ayúdenos a comprender cuando usted dijo ocupen trabajen hasta que yo regrese that we must be about your business until the last day que tenemos que andar en sus negocios hasta el fin hasta el último día padre yo le ruego eterno Dios podopueros que de cierto nuestra vida si esté preparada so I pray holy father that our lives truly are ready that should Jesus come at any time that we be taken cuando Cristo venga cualquier hora que venga seamos arrebatados de este mundo padre yo les doy gracias porque de cierto su palabra abre nuestro conocimiento and I thank you father because your word opens our understanding that we know that you're not coming for everybody que sabemos que usted no viene por todos usted viene por aquellos cuales son suyos that you're not coming for everybody but you're coming for those that are yours and as we live and we live for you y al vivir que vivimos para usted ahora le pido bendito padre que el espíritu santo nos siga fortaleciendo now I pray holy father may the holy gods continue to strengthen us that we can do all things that you come through christ que todos lo podamos mientras que esté bien en cristo es que a usted le damos la gloria la honra y la exaltación desde ahora y para siempre and unto you we give the glory and the honor and the exaltation forever and ever hallelujah amen y amen